¡Suscríbete al canal! Desde que hemos firmado el contrato, te he dicho que vienes al mejor club del mundo porque así lo pensamos los valencianistas. Para nosotros es el club más grande que hay. Cada minuto que vistas la camiseta del Valencia, piensa que estás en el Valencia Club de Fútbol. Y que para todos los que somos valencianistas, el club es el sentimiento o uno de los sentimientos humanos que tenemos más fuertes. Nada más, que tengas suerte y te respeten las lesiones y seas muy feliz. Bienvenido. Lo que yo puedo darle a este equipo es que voy a poner cada día el máximo compromiso porque esta es mi forma de ser. Cada día trabajar al máximo porque esa es mi forma de ser y yo creo que fue lo que me trajo hasta aquí. Y como decían tanto el Presi como Rufete, pues intentar ganarme un puesto es verdad que es complicado porque hay un portero grande. Pero bueno, vamos a por lo menos poner las cosas difíciles y a poder que eso le sirva para llevar a este equipo a lo más grande también. El primero que me lo hizo saber fue mi agente. Él dijo que había interés y la verdad es que te quedas un poco como en shock, pero por la alegría, no por el miedo. Bienvenido, Joel. Para nosotros cada día que pasa aquí siempre lo vamos comentando. Es un día más la construcción de muchas cosas, entre ellas una plantilla. Creemos que nos da mucha competitividad en la portería. Vienes a competir, a intentar ganarte un sitio y luego algo muy importante es que siempre valoramos mucho, intentar generar un buen grupo, un buen vestuario, que tenga el compromiso y el respeto por este club como todos los que lo hemos vestido. Y yo creo que tú reúnes esos requisitos, por eso te hemos elegido. Uno de ellos era Cañizales. Antes, cuando iba por el club, se lo iba recordando a mi hermano que está aquí conmigo, que era uno de los míos y que me iba a decir a mí que algún día yo iba a llegar a jugar en algún equipo grande como el que jugó él. A mí fue un portero que siempre me gustó mucho, sobre todo por su forma de ser en el campo y bueno, para mí fue un gran portero. Gracias.